Es fundamental que todos los ecuatorianos tengamos presente que si el agricultor está bien, el Ecuador está bien. Somos un país eminentemente agrícola, ahí está la ventaja comparativa y ese modelo de desarrollo económico sustentable debería ser el que comencemos a imprimir en nuestra economía. Ingeniero, ¿qué plan se tiene para la seguridad de acá de los Maravitas? Bueno, de todo el país, pero centrémonos acá en Maraví. ¿Cuál es ese plan de seguridad? Porque también recordemos que si, sin seguridad, yo creo que nadie querrá invertir en el campo. La seguridad es fundamental y eso lo tenemos claro en esta crisis de inseguridad que tenemos los ecuatorianos. Pero sí te puedo decir que las ideas las hay, las propuestas las hay. Y justamente en función de esas ideas y esas propuestas es que seguimos recorriendo el país porque no podemos resignarnos a ver cómo nuestro país se sigue deteriorando sin hacer nada al respecto. Tenemos un país maravilloso, bendecido, con gente muy talentosa como son las mujeres y los hombres ecuatorianos. De tal manera que hay que hacer muchas cosas. Las crisis que vivimos los ecuatorianos hoy en día son crisis estructurales. La seguridad es una crisis estructural. Por lo tanto necesitan soluciones integrales. Son varias, pero por mencionarte solamente una, ¿cómo es posible que el Estado nos tenga en abandono a los ciudadanos en términos de seguridad? Abandono en las cárceles, abandono en términos presupuestarios de la policía. Aumentan efectivos, bajan el presupuesto asignado en función del presupuesto codificado del 2022. O sea, son elementos que nos deben invitar a la reflexión para no dejarnos seguir llevando por narrativos. Aterricemos en lo que es justamente el tema del foro que se va a dar el día de hoy acá en el Cantón del Carmen, que es la mirada al campo. ¿Esto sería una motivación para nuestros hermanos agricultores? Por supuesto. Los agricultores ecuatorianos sabemos lo que se debe hacer. Lo que hace falta es que nos integremos. Hemos tenido la oportunidad de hacer una serie de foros agropecuarios en diferentes provincias. En esta ocasión estamos aquí en este productivo cantón que es el Carmen, agrupando las diferentes actividades agrícolas y pecuarias que tiene nuestro país. El Carmen es emblemático, por ejemplo, por la producción de plátano. Hoy tienes un claro ejemplo de cómo el abandono de la política pública deterioró la actividad económica. El plátano aquí en el Carmen, en general la producción de plátano en el Ecuador, era más o menos alrededor de 70 mil hectáreas. Hoy en día hablamos de más o menos 30 mil hectáreas. O sea, menos de la mitad de lo que se producía anteriormente. Pero esa crisis está pasando no solamente en el plátano, pasa en el cacao, pasa en la lechería, pasa en el maíz, pasa en los productos agrícolas, en el arroz, por ejemplo. De tal manera que no podemos ser espectadores, y ahí viene la invitación a que hagamos política. Y hacer política no implica estarnos dividiendo porque tú piensas diferente que yo en términos políticos. Hacer política es debatir, y en ese debate de ideas, estar buscando esa política cívica, que es la que nos debe unir en función de los problemas que estamos viviendo, pero también en función del país que anhelamos. Ingeniero, ¿cuál sería la motivación para nuestros agricultores en cuanto al precio, por ejemplo, inestable, que tiene la caja de plátano acá en toda la provincia de Madrid, y bueno, en todo el Ecuador? El plátano, como muchos productos agrícolas ecuatorianos, tiene un potencial muy grande en el sector exportador. O sea, lo que tenemos es que convertir a nuestro sector agrícola, que haya un complemento con el sector agroindustrial, de tal manera que ahí viene la estabilidad de los precios. Te está hablando un exportador. Nosotros, a todos los agricultores, mantenemos un precio estable porque a su vez el mercado internacional es estable en la medida en la cual el producto está industrializado. La inestabilidad de precios viene en materias primas, pero cuando ya hay un procesamiento, no solamente que el precio es estable, sino que se aumenta la vida útil. Uno de los problemas que tienen nuestros agricultores es que son productos que tienen una vida útil muy corta, de tal manera que tienen que vender al precio que les den. Pero cuando ya tú lo procesas, tú tienes capacidad de almacenamiento y ahí tú puedes despachar a muchos países para lograr tener mejores precios. ¿Y cómo ser ingeniero para combatir, o en este caso, conversar con los agricultores y cómo poderlo ayudar para que no sientan ese desánimo debido a las múltiples enfermedades que están causando en las diferentes plantaciones de acá del canto del barrio? Bueno, justamente el acompañamiento de lo público. Para un agricultor es muy complejo, muy difícil. Mucho más para un agricultor pequeño, para un campesino, entender las tecnologías disponibles, conseguir los diferentes insumos. Entonces aquí viene, como te decía hace un momento, los problemas estructurales, por lo tanto las soluciones integrales. Si hablamos de agricultura, tenemos que hablar de acceso a crédito, pero no con donación de crédito a los agricultores, que es uno de los elementos que se ha pretendido hacer. Porque a ese agricultor le dejas en abandono, lo dejas en el hueco. Necesitas a ese agricultor refinanciarle más que con donar los créditos. Necesitas educación. Hemos perdido los colegios agropecuarios de nuestro país. Necesitas acompañamiento en capacitación. Hoy en día, a través de la tecnología y los tutoriales, eso es algo que es relativamente sencillo de poder colocar tutoriales para capacitar a nuestros agricultores. Es decir, son muchas cosas las que hay que hacer, pero fundamentalmente tendiendo dos elementos fundamentales que siempre hay que recalcar. Tenemos mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador y tenemos un país muy rico y bendecido para hacer agricultura. Clima, horas, luz, tierras, agua. Lo que hace falta es acompañar a ese campesino para que no esté en una economía de subsistencia, sino que pase a ser una economía empresarial, en la cual tenga capacidad de reinversión. Aquí en este país, con las condiciones maravillosas que hay, hoy en día ya puedo dar trabajo directo a prácticamente 500 ecuatorianas y ecuatorianos. De hecho, alrededor del 70% de la nómina son mujeres. Hoy en día, nosotros como empresa, hemos logrado abrir muchos mercados donde antes no se vendía el brócoli ecuatoriano. Donde más vendemos es Japón. Alrededor del 60% de lo que producimos va a Japón. Pero nosotros hemos abierto Emiratos Árabes, Tailandia, Corea del Sur, Argentina, Chile y hace cuatro semanas acabamos de abrir Brasil. Bueno, yo quisiera hablarles, y como agricultor y como emprendedor. En primer lugar, que regresemos la mirada al campo. Es la oportunidad que tiene nuestro país para generar equidad. La agricultura es plazas de trabajo. La agricultura es la posibilidad de proteger la dolarización porque es evitar estar importando. No somos importadores de maíz, de café, de soya, de una gran cantidad de productos. Necesitamos, además, traer divisas. Esa es la agricultura. La posibilidad de exportar. Es decir, la agricultura son muchas cosas. Pero que regresemos la mirada al campo para entender las oportunidades que están ahí. Para que, justamente, en la grave crisis que estamos atravesando los ecuatorianos, tengamos esa luz que tiene que ser la agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!